El Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra y la Universidad de Granada han aprobado apoyar la propuesta de declaración como parque nacional para Sierra Bermeja. Las investigaciones llevadas a cabo en los últimos 20 años por los científicos de este instituto sobre los afloramientos singulares que aparecen en las peridotitas han tenido una gran repercusión internacional en los estudios sobre composición, diferenciación y formación del manto terrestre. Esto ha provocado que se haya considerado como un laboratorio natural excepcional para su estudio. Ese interés geológico también ha provocado que científicos de todo el mundo hayan venido a visitar la zona. Con la mención de parque natural se permitiría proteger los afloramientos singulares de esas peridotitas de Sierra Bermeja y explotar adecuadamente este patrimonio geológico único a nivel mundial. Los argumentos que justifican esta decisión son un sólido apoyo para lograr la protección de este espacio natural.